Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo nos encontramos aquí a los pies de nuestra madre y patrona, la Virgen del Rocío, para restarle, para cantarle la salve. Hoy, en nuestra diócesis de Huelva, hemos tenido la reunión con nuestro obispo de inicio de curso. Vamos a poner hoy en la salve la intención de todos nosotros, de nuestra diócesis. Con todas las personas que trabajan para llevar a todos nuestros conciudadanos el mensaje del reino de Dios. Vamos a poner hoy de una manera especial en el corazón de la Virgen a nuestro obispo y a todos los sacerdotes. Todos los religiosos y las religiosas que trabajan y, sobre todo, para que ella vaya preparando el camino para el encuentro con su hijo, con el Pastorcito Divino. Y, como todas las noches, ponemos las intenciones que cada uno de ustedes trae en su corazón. Hoy, las flores las han sido donadas por Juan Ruiz y Mari García de Moguer, por gracias obtenidas de la Santísima Virgen. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y oscura esperanza nuestra. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y oscura esperanza nuestra. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y oscura esperanza nuestra. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y oscura esperanza nuestra. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y oscura esperanza nuestra. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y oscura esperanza nuestra. Padre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.